¡Ey! ¿Qué? ¡Pas cholería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de la Copa Terrenacol en Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de enero, acabaremos hoy el mercado que ya es hora Y continuaremos con esta temporada, seguimos con la Liga, con la Copa Y por supuesto hoy comenzaremos ya la Champions, con ese partido que estamos al final frente al Porto Sin más comenzamos, hoy tenemos un episodio, que ojo eh Ojito al episodio que tenemos hoy Porque nos vamos a enfrentar al Atlético, al Sevilla, al Porto, al Barça, al Getafe, al Atlético de Madrid En las... en los cuartos, perdón, de final de la Copa del Rey Y al Valencia, es un episodio con partidos muy, muy potentes además, con el final del mercado Y yo creo que sin mucho más que comentar, vamos a comenzar Tenemos una rueda de prensa previa a este partido Y lo vamos a ver, lo vamos a... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? El choque fútbol, entonces, la última vez que os enfrentasteis al Valencia, ¿qué esperas de este partido? Los partidos contra el Valencia suelen ser duros, no nos vamos a engañar Teniendo en cuenta la posición de ambos equipos, ¿esperáis acercaros al primer puesto? No va a depender de este partido Sinceramente, dependería de un enfrentamiento directo con el Barça ¿El Valencia está preocupado por ser vuestro próximo rival? Debería, 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 no nos voy a engañar, debería Debería estar preocupado, porque venimos una racha increíble y tenemos el mejor equipo del mundo Eh... sí, sí, creo que eso es suficiente como para venir un poco asustados Teniendo en cuenta Valencia, vamos a por el partido, Varane juega en defensa, Kanté en el medio, por las lesiones de De Jong y de Coulibaly Y vamos a por el último partido dentro del mercado, que es este contra Valencia, 4-0 en casa Con gol de Inglotante Un dolete de Harry Kane y otro de Leroy Sané Bien, bien Kane Bien Sané adaptándose a ese puesto de titular Y bien Kanté, que ahora mismo está con un pie afuera De hecho, estamos negociando su salida a la Juventus Veremos si conseguimos que salga o no O no, no sé Hay que ver qué para el juego ¡Altube tiene foto! ¡Ha puesto foto a Altube! Esto será para la última actualización Pues... pues bien Bien, pues agradece Altube tiene foto, por fin Muy bien Igual han cambiado la foto a algún jugador más Pero bueno, tampoco vamos a perder mucho tiempo ahora Mirando eso, Real Madrid puede confiar en Kylian MAP Hombre, como para no confiar en MAP, ¿no? Bueno, oferta por Militao y oferta por Neymar Junior Oferta por Neymar Junior Estamos ya en el último día Sí, estamos a 31, ¿verdad? Estamos a 31 ¿Tengo tiempo para negociar esto? Quedan 10 horas Quedan 10 horas Creo que sí que tengo tiempo para delegar De sobra En principio Vamos a pedir 200 No estoy pidiendo más que lo que pone el juego, ¿eh? De hecho, estoy pidiendo menos De lo que el juego me dice que podría pedir Y por Militao, yo lo siento mucho Pero Militao es insustituible Ahora mismo es cuarto central Si no se hubiese lesionado Kulibaly Sería tercer central De hecho Ahora mismo ejerce de tercer central Por la lesión de Kulibaly Vale, avanzamos a una hora Y ojo, ojo Porque se puede venir un final de mercado Con la salida de Canté La salida de Neymar Y quizá alguna más No sé, eso ya dependerá de De alguna Llegada de alguna oferta Como siempre, ¿no? Como siempre Y que quizá Altuve sale Pero para que salga Altuve Tiene que haber oferta por Altuve Esto funciona así Un mensaje ¿Qué es? 105.800.000 Lo que andé Vale Vamos a guardar Vamos a ver ¿Cuándo nos costó Kante? Como dato Kante costó 100 Es decir, si lo viendo Por esos 108 Que acabamos de cortar El 105, perdón Ya estaríamos sacando beneficio Pero vamos a por más Yo quiero más Quiero más Quiero 115 ¿Qué no? 110 ¿Qué no? Pues, no sé No sé Pues entre 105, 800 y 110 Tampoco hay mucho Más margen de maniobra 115 Vale, ha subido algo No a 115 Pero ha subido algo 110 Yo creo que 110 Es La cifra correcta Casi Venga, vamos a dejarlo en 108 108 Venga 108 Y todos contentos Me acaba de rechazar Un fichaje de más de 100 millones Por un millón No Sí, sí Por un millón, ¿no? Se ha ofrecido 107 107 200 diría que ha ofrecido Creo que lo último que ha ofrecido Han sido 107 200 Y yo he pedido 108 Es decir 800 mil euros más En un traspaso de más de 100 millones Me rechaza Porque hay 800 mil euros De diferencia Esto a la vida real Evidentemente No ocurriría Pero esto no es la vida real Esto es el modo de carrera de FIFA Y tiene algún que otro fallo Alguno que otro Alguno que otro Que también depende ya Del momento en el que entres a negociar Ya no del momento Sino del Del intento de negociación que hagas Igual habrá pido 110 Y paga 110 No paga 110 Pero podría haberlo hecho Igual pido 110 Y paga 110 No lo hace Pero podría haberlo hecho Vale Y como no me va a pagar 108 Pues creo yo que no me va a pagar 108 Vamos a ver si 107 y medio Hola Buenas tardes Aunque me parezca que es de noche Y todo eso No es No es tarde Son las 7 Son las 7 de la tarde O sea que Que anochece muy pronto A ver Que hace Que hace la lluvia Mira no se que hace la lluvia Voy a pedirle 107 Y ya se 107 107 No me da la gana Después de haber perdido el tiempo Ya no me da la gana De que paguen 105-800 Ya aunque sea 1.200.000 lo que voy a subir Me apetece que me paguen Lo que yo quiero Vale No me vamos a pagar 115 No me vamos a pagar 110 Voy a pedir una de 110 A ver si a la tercera cuela Que podría No tiene por qué Pero podría No mira 107 Vale 107 107 107 Ya está Vale Ahora solo queda Que el jugador se vaya Que eso no es poco Pues canté Podría salir por 107 Y Neymar Quizás 150 Y ojo que con Neymar Yo le he dado a delegar Van 4 horas Y no tengo noticias Espérate que nos quedamos sin tiempo Y no vendo a Neymar No no Espérate que me quedo sin tiempo Y no vendo a Neymar ¿Cuántas horas necesitas Para negociar un traspaso? Ha llegado un mensaje ¿De qué ha vendido a Canté? De verdad De verdad No se ha llegado a un acuerdo con Neymar Con el City De verdad De verdad ¿Qué tiempo necesitas? ¿Cuántas horas necesitas Para llegar a un acuerdo? Y ahora se quiere llevar a Kimmich Dime que puedo renovar a Kimmich Me va a llegar ahora Lo de Neymar Me toca los huevos Me toca Me toca los huevos Me toca los huevos Muchísimo Me toca los huevos Muchísimo A ver Espérate que todavía Podemos intentar algo Vamos a hacer una cosa A ver Voy a hacer un guardado aquí ¿Vale? Vamos a intentar algo Vamos a intentar algo Vamos a intentar algo Y es Ir a uno de los autoguardados Un autoguardado Vale Ni de coña A ver Ni de coña No por nada Es que no tengo ningún autoguardado ¿Vale? El último autoguardado que veis Es este de las 7 menos 20 Que coincide con Con el modo carrera Trotamundos No con este del Madrid Mal Mal Pues no voy a vender a Neymar Por una hora No voy a vender a Neymar Por una hora No sé qué decir ¿Tendría que haberlo negociado yo? Sí Pero yo pensaba Que en 6 horas Daba tiempo de sobra Y ha parecido que no Que en 6 horas No hay tiempo En 6 horas 6 horas No ha habido tiempo Fíjate tú Fíjate tú Que en 6 horas No ha habido tiempo Han tenido que ser 7 Justo 7 Para quedarme Fuera de tiempo Sé que han pagado La cláusula de Kimmich Pero mira Os digo una cosa Voy a confiar En que no van a pagar A ver No, no, no Para las cláusulas Sí están rápidos Para las cláusulas 1 hora Eso sí Para negociar un traspaso 7 Para negociar un traspaso 7 horas 7 horas 7 horas Que no vayamos a vender animar Me tocan los huevos Me tocan los huevos También consigo Salimos ganando Una cosa Una cosa por otra Salimos perdiendo En el sentido De que no vendemos animar Pero salimos ganando En el sentido De que nos vamos a quedar Animar como suplente Y si hay alguna lesión No va a ser lo mismo Tener un jugador De 83 y media Que tener animar Pero que igualmente Me tocan los huevos Como una cosa Lo quita la otra Vale, aquí decíamos Kimmich Kimmich, Kimmich Aunque me ha dado buenas fotos Fabián tiene fotos diferentes Y alguno más ahora Kimmich Que hay que renovarlo Porque esa cláusula de 150 Pues se ha quedado Bastante baja O no Bueno, no sé Si se ha quedado baja realmente Lo que sé es que Hay un equipo dispuesto a pagarla Y yo no estoy dispuesto A que Kimmich salga Así que hay que renovarlo Importante cuela Importante cuela Mejor Cuanto menos rol tenga Mejor Menos enfada 4 años 5 5 años de contrato O tiene 26 años Y es el mejor lateral derecho Y va a seguir siendo El mejor lateral derecho Durante bastante tiempo 275 millones de cláusula Son 125 millones más Que la actual Y por último el sueldo Vale, me lo pone el jugador O el representante Perfecto Mejor así Vale, ahorramos tiempo Kimmich renovado No se va a ir con la cláusula Y tampoco se va a ir Neymar Pero aunque no se vaya Neymar Sí que me toca bastante mal los huevos Además Neymar es un jugador Que cobraba Que sé que más cobraba De la plantilla Es que Neymar No venía perfecto que saliese Pero no va a salir Lo único que espero Después de esta cagada Es que nada más Empezar el mes de febrero Me llega una falta por Neymar Es lo que espero Es lo que agradecería Vamos a echar un ojo Un vistazo A ver que podemos apañar Por aquí Porque claro Aquí teníamos antes a Kanté Vale, por la lesión de De Jong Ahora es Ceballos Por lo tanto Ceballos se cae de aquí Rakitic Que era reserva Pasa a ser suplente Y aquí debe entrar un jugador Que puede ser Maroni Tampoco lo vamos a complicar mucho ¿Para qué voy a fichar Un centrocampista? Teniendo a Maroni aquí Y Y teniendo la situación que tenemos ¿No? Que al final ¿Cuál es la situación? La situación es que Los suplentes ganan bien poco Así que ¿Qué más me da Maroni Que tener un centrocampista De 83 de media? O de 85 Si no vamos a ganar Si no vamos a ganar O vamos a ganar poco No va a variar mucho Tener a Maroni O a otro jugador Bueno Rakitic Se queda ahí como Jugador más defensivo Como al verde Y Maroni Como interiores Maroni Al final Maroni está actuando De reserva Está actuando de reserva Por la lesión de De Jong ¿Vale? Pues con todo esto dicho Vamos a Terminar el mercado Porque a no ser que paguen Una cláusula No Y tampoco Tendrían que haberla pagado ya Para que un jugador Pudiese salir Está muy bien esto De llegar a las ofertas ahora Pero es que Estas ofertas que me están llegando ahora No sirven de nada Ha retirado la oferta por Neymar No, no Es que me da igual Es que tampoco se podía hacer nada Y esta de Carles Pérez Tampoco se puede hacer nada Es que estas ofertas Fuera de tiempo Es que no las entiendo Tampoco entiendo Que tarde 7 horas En negociar un traspaso Eso tampoco lo entiendo Tampoco Tampoco lo entiendo He dicho yo al principio Muchos partidos No vamos a llegar a tantos Ni de coña Informe sobre filial Y el periodo de traspaso Se ha terminado Tenemos 600 millones Ojito a eso 600 millones Y partido de cuartos Al final de la copa Vale, aquí no hay mensaje No hay oferta de momento No pasa nada Estamos agregados Van a empezar a llegar Tranquilidad Pues partido contra el Atlético Tenemos derbi En el Metropolitano Sabéis que es el partido único Esta nueva copa del Rey Que estamos viviendo ya La vida real Y vamos a ver que me cuenta ¿Fue el Ceballos llenar El gran vacío Que ha dejado la plantilla Canté? No No porque no juegan En la misma posición ¿Qué es el Atlético de Madrid Tiene alguna opción De pasar la siguiente ronda? No defraudaremos Al aficio ¿Qué es el Atlético Está preocupado por ser? Sí, debería Sí, sí, sí Debería Debería Yo voy a responder Lo que me dé la gana Y después dentro del juego Elegiré la opción Que más nos sirva Que más nos beneficie Vale, pues aquí Tenemos al Atlético Después del Atlético Tenemos al Getafe Y una semana después Al Barça En el Clásico En un Clásico Que va a ser decisivo Para la Liga Puesto que el Barça No parece que se vaya A dejar puntos Bueno, Ceballos Que entra en el once Varán que también lo está allá Y 1-4 El Atlético Al carrer Confiaba en esto La verdad Marca Ceballos además Mira Un buen estreno De titularidad De Dani Ceballos Por esa lesión Que comentaba De De Frenkie de Jong De Frenkie de Jong Que me quedaba ahí clavado Juego de recuperado Ahora veremos Quien se ha recuperado Espero que sea O creo que es de Jong Sí Es de Jong el recuperado Aunque todavía no está al 100% Lo que iba a hacer Era quitar a Cavani De aquí Ha habido Ha habido subidas en media Ahora Ahora valoramos eso un poco Voy a poner a Rakitic aquí Que son los centrocampistas Vale Ha subido Militao Ha subido Rodrigo Goez Y Diría que no ha subido Nadie más No, no parece que haya subido Nadie más Quizá algún reserva ha subido Pero eso Como para ponerme Yo a mirar ahora Todos los reservas Pero sí que ha subido Rodrigo Goez Y ha subido Y ha subido Joder Si lo acabo de decir Militao Militao ya 85 de media No está ni tan mal Militao tiene 88 de potencial Un jugador que puede ser titular En un futuro Sin ninguna duda Estamos ya día 3 de febrero Y no ha llegado ninguna oferta Me sorprende Me sorprende Porque ya sabéis que febrero Es el mes de las ofertas Junto con septiembre Justo los días después De acabar el mercado Cuando empiezan a llegar Un montón de ofertas De momento no ha llegado ninguna Pero van a llegar Os digo yo que van a llegar Llevamos casi 15 minutos Episodio Vale Nos han colado aquí Las sin finales Ya copa No he contado ya con esto Nos está tocando el Valencia El Barça caído El Betis se ha cargado El Barça Oh Vale Pues Pues A ver Esto Esto tiene cosas buenas Cosas buenas Cosas malas también A ver No es lo mismo una final contra el Barça Que una final contra el Betis O contra la Real Sociedad Esto es así Eso en cuanto a lo malo En cuanto a lo bueno Que sea contra un equipo así Va a ser que sea más fácil Y además Vamos a ver un equipo diferente En la Supercopa de España Que creo que en las dos anteriores Habíamos visto siempre Valencia, Atlético, Barça Y Madrid Y en la Supercopa de España De la próxima temporada Veremos O a Betis O a Real Sociedad Que será su campeón Así que Bueno, su campeón Es un campeón Que estoy dando yo por el hecho Que voy a ganar En teoría sí Pero Nunca se sabe Tenemos un partido contra el Getafe Vale, no pensaba Pensaba No jugar el partido Pero bueno Vamos a jugar este contra el Getafe Es un partido así de visitante Viene después la Copa Y hay que jugar con los suplentes Y tenemos al Barça ahí delante Me gustaría llegar al Clásico A dos de distancia con el Barça Que no se aleje más Porque si no es el Clásico Va a servir del pueblo Aunque ganemos ¿El Getafe preocupado? Sí, sí, claro Debe estar preocupado Con el equipo que tenemos Debe estar preocupado Bien No he hecho fichajes gratis Lo sé Pero Lo puedo hacer en cualquier momento Tenemos el equipo Ahora mismo casi lleno Tío, 49 De hecho es que no hemos sacado a nadie Tío Que tengo ahí un montón de jugadores Transferibles, tío Que no se van Y no es problema a mí No es que no sea problema a mí No es culpa mía Que nos hayan ido Pero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal Ferrer Madrid? Vamos con nuestro equipo suplente Y aquí No sé Algunos cambios podemos hacer Creo que teníamos algún portero Por ahí del filial Puede ser Pues puede ser que esté Cedido Maxime Dufres Me suena Quería dar oportunidades A otros jugadores Pero va a ser que no O sí Voy a poner a A Sraff En el centro del campo Sí Voy a poner a Sraff O no, mira Vamos a poner a Odegaard En el centro del campo Vamos a poner al verde Más atrasado Aunque su posición Es la de interior realmente Pero vamos a poner a Odegaard ahí Y voy a poner a Sraff En banda Sí Me convence esa opción de Sraff Voy a quedar a Rackeryx Que al final es un jugador Que para los partidos simulados Puede venir bien Pero si voy a jugar yo Mejor dar oportunidades A los jóvenes Que nos pueden servir En un futuro Quizás Sraff Nos pueda servir En lugar de De Mendy Vale, pues con esto Nos enfrentamos al Getafe En el Coliseo Alfonso Pérez Con la nueva dificultad definitiva Y a ver qué tal Estamos en el Coliseo Alfonso Pérez Para enfrentarnos al Getafe En esta jornada de liga Jornada de liga previa Al clásico Un clásico Al que espero que podamos llegar Con dos puntos Máximo de ventaja Y podamos Colocarnos líderes Ganando ese partido Madre mía Qué mano ha metido el portero Qué venas Con Rodrigo Que ha tirado afuera Ha tirado completamente afuera Qué ven Rodrigo Con Maroni Maroni, Maroni, Maroni Que tira Rebota con el portero Va a llegar el defenso Se pega aquí Los lagazos de la hostia Y acaba entrando ese gol Que ha sido En propia puerta Pero que viene Un tiro de Maroni Oye, Maroni Pues aparece Y lo hace bien Tío Y apareció en el Liverpool También en un episodio Hace poco con el Liverpool Y también me gustó Ojita Maroni Yo vi en la internada A Schraff Que tira 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 El saque de banda Llega el Schraff Balón para Odegar Tío Otra vez que va a cantar Un gol Clarísimo Como el de Rodrigo Y otra vez que va afuera Pero Pero ¿Qué me estás contando, tío? No me pites No me pites Que vamos a salir Ahí Pero no me pites Que han fallado atrás Sacando balón 1-0 al descanso Y es sorprendente La verdad De los partidos Que he jugado La nueva dificultad Creo que de momento Es el más sencillo El que mejor estamos jugando Seguramente también Es el que mejor equipo tenemos No nos vamos a engañar Y estamos arrasando Con un Getafe Que no sabe Cómo ha encajado Solo un gol De verdad Es que hemos tenido Dos clarísimas de Odegar De Rodrigo El Porto ha sacado También una mano Increíble a Odegar No entiendo Cómo llevamos Solo un gol No, me lo creo Que se va otra vez Con ocasión clarísima Dentro del área de Neymar Y se va fuera, tío Pero al partido Ganamos 0-1 al Getafe Dije hace poco Que con esa dificultad Nos íbamos a tener que acostumbrar A ganar Por poca diferencia Por diferencias mínimas En este partido No ha sido por la dificultad En este partido Ha sido porque no han entrado Porque hemos hecho un partido De ganar 3-4-0 Clarísimo Pero No ha sido así No han entrado Y al final La diferencia es mínima Ganamos por un solo gol Pero hemos tenido ocasiones Muy claras Hemos tenido ocasiones muy claras También han tenido Sobre todo en los primeros 15 minutos El Getafe alguna Pero ocasiones muy claras Que al final Pues nos ha faltado gol Parecemos el Madrid En la vida real Hemos parecido el Madrid En la vida real En algunos Tramos del partido Porque hemos tenido Muchas ocasiones Pero no ha entrado ninguna No ha entrado Es increíble Pero no ha entrado ninguna Rodrigo ha tenido una clarísima La ha tirado fuera Neymar ha tenido Una clarísima Ha tirado fuera Odegaard ha tenido Una clarísima La ha tirado fuera Odegaard ha tenido Otra clarísima La ha parado el portero No ha hecho un paradón En fin Tampoco que Getafe Haya tenido muchas ocasiones Pero Nos ha faltado gol Nos ha faltado gol Que no juego Que el partido Ha sido bastante bueno La verdad Estoy muy contento Con el partido Muy descontento Con el resultado Y con la poca efectividad Pero bueno La efectividad En la vida real Puedes decir No Pues entrarán Esto es un juego Y esto es un juego Que tiene un factor handicap Clarísimo Entonces si no han entrado Pues bueno Pues Ya entrarán En la vida real Puede que tengas Una falta de gol Clarísima Y Y que eso al final No tenga solución Pero aquí Aquí si tienes solución Aquí si en un partido No te entran Nos podemos oler Porque es En fin No se ni que me ha preguntado He ido respondiendo Lo típico ¿Cómo vamos? Pues vamos ya Para ir acabando el episodio Pero bueno Vamos a echar un ojo por aquí A ver que quiero black Muy contento por las oportunidades Hombre Es que vienes para ser Esportero titular Venías para ser Esportero titular Es normal que estés jugando Tanto Nos ha tocado el Valencia En casa Mira se agradece No creo que hubiese cambiado Mucho jugar fuera Pero se agradece Que sea en casa Se agradece que sea en casa Que la afición apoye En ese partido Es el partido propio A la final de la Copa del Rey Y ese partido Es un partido Que veremos en el siguiente episodio También veremos en el siguiente episodio Ese clásico Que si perdemos Va a decidir la liga Y si ganamos Pues Pues va a volver A darle emoción a la liga Es así De Jong vuelve al once Después de la lesión Y después de lesionarse Si no me equivoco En el primer partido que jugó Increíble La suerte que tuvimos En ese sentido Y aquí Maroni Que sintiéndolo mucho Se cae Vuelve a este once Dani Ceballos Y aquí abajo Vuelve Fidalgo Y yo creo que así Estamos ya todos preparados Estamos todos listos Para seguir Hakimi Asad me ha gustado como extremo Me ha gustado como extremo Tío Llegando por esa banda Derecha La verdad Bueno pues nada Con esto Dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau